Ya se habían tardado, pero más vale tarde que nunca. Pío López Obrador declara ya ante la Fiscalía por el video donde lo vimos recibiendo dinero. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Alejandra Salazar y esto es Noticia. Seguramente ustedes recuerdan muy bien ese video donde aparece el hermano del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recibiendo lana en un sobre. Es un video que muchos prefirieron quedarse callados y que otros más exigíamos al presidente que se investigara. Pues ya por fin se retoma este asunto y a pesar de que a mi parecer dejó pasar mucho tiempo y que yo incluso pensé que estaban decidiendo sordearse de este tema, pero bueno, ya era momento de tomar acciones. Pío López Obrador ya compareció la semana pasada ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, esto perteneciente a la Fiscalía General de la República, y ya se inició una carpeta de investigación en su contra por haber recibido ese dinero en efectivo de manos de David León Romero para, según ellos, financiar la campaña de Morena en el 2015. En el 2015, cuando David León era consultor en el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Y por cierto, David León también estuvo ahí para declarar. Fíjense bien, 2 millones 430 mil pesos fue el dinero en efectivo que recibió Pío para supuestamente financiar la campaña de Morena. Lo que no me gustó mucho fue que se dio a conocer que se había abierto esta carpeta de investigación a petición del PAN y del PRD por las denuncias que ellos presentaron y que llevaron como prueba el video filtrado por Loretito, por Carlos Loret de Mola, ¿se acuerdan? El 23 de agosto. Y digo que no me gustó porque, bueno, aunque el mismo presidente dijo que se iba a ir en contra de los malos manejos, sin miramientos, sin importar si los implicados eran amigos o familiares suyos, al menos yo no vi que él tuviera algo de iniciativa en retomar este asunto. Y siento que lo dejó a la deriva y que no tomó las acciones en tiempo y forma adecuados. Lo tuvieron que hacer porque PAN y PRD lo pidieron. Algunas personas también dijeron que al presidente le había dolido, que le había ardido que se exhibiera de esa manera a su hermano. Pero bueno, yo no sé a ustedes, yo creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado desde que lo conocemos que es un hombre incorruptible. Yo creo que ha demostrado lo suficiente que caiga quien caiga, su labor es enderezar el país de tantas movidas, de tantas cochinadas. Entonces, yo no me imagino al presidente deteniendo o desviando la labor de esta cuarta transformación de México por defender a su hermano. Ya está abierta la investigación. Vamos ahora a esperar a que haya una resolución final y que sepamos finalmente la procedencia de esa lana y para qué realmente se utilizó. Si Pío López Obrador andaba metido en malos pasos, las consecuencias tendrá que pagar. Y con la pena de ser familiar de un hombre que ha estado luchando contra eso toda su vida. La vergüenza no va a ser para AMLO. La vergüenza va a ser sin duda para todo aquel que se atreva a desafiar la ley, sabiendo que estamos inmersos, estamos en medio de una transformación en la que todos están bajo una lupa todo el tiempo y que al presidente no le va a pesar a actuar en contra de quien sea. Esta es la información, mi gente, seguiremos al pendiente sobre la resolución de este asunto. Mientras tanto, cuéntame tú qué opinas y no se te olvide suscribirte. Regálame también un like a la página de Facebook y ya de paso comparte este video. Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia.